¿Qué es la muerte de un trabajador o trabajadora por vuelco de tractor? 60 muertes al año, al menos una muerte de un trabajador o trabajadora por vuelco de tractor. Esta es la realidad que existe en el sector y las principales causas son una falta de planificación, organización de las tareas, una falta de formación del tractorista y un mantenimiento inadecuado del equipo. Solo con esta cifra ya nos hacemos una idea de la realidad del sector, más de la mitad de los accidentes graves con maquinaria agrícola se producen por el tractor y algún dato adicional, decir que la agricultura y ganadería es anualmente calificada por el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo como prioritaria para el establecimiento de políticas preventivas. Compartimos el dudoso privilegio con la construcción de ocupar el primer lugar en cuanto al índice de incidencia de accidentes mortales. Destacar también el subsector de civicultura, siendo la actividad con mayor índice de incidencia de accidentes mortales y entre las causas el uso de maquinaria de grandes dimensiones, falta de planificación y falta de formación también. Y en cuanto a la ganadería también destacar que es una actividad que presenta una elevada gravedad también de sus accidentes, necesitando asistencia hospitalaria en muchos de los casos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!